¡Hola Clipetes! Hoy tenemos en el Clipset Lab el Xiaomi Redmi 5 Plus, también conocido como Xiaomi Note 5. ¿Revalidará el título de superventas del anterior Note 4? ¡Vamos a verlo! Xiaomi está apostando fuerte en la frontera entre la gama media y la gama de entrada. Esto es aproximadamente en los 200 euros. Si ya han tenido suficiente éxito con el Xiaomi A1, ahora renuevan el Note 4 con este Note 5. Bueno, o como se conoce también, el Xiaomi Redmi 5 Plus. Porque depende del país, tiene un nombre o tiene otro. Este que tenemos aquí ha llegado a nosotros gracias a eBay, que ahora en Semana Santa tienen un 10% de descuento en todos los productos. ¿Pero cuáles son los puntos fuertes de este Redmi 5 Plus? Pues normalmente, tratándose de Xiaomi, el precio. Pero también un buen equilibrio de características que vamos a analizar. Lo primero que nos llama la atención es su pantalla extendida. Una pantalla con formato 18 novenos. No llega a superar el 80% de ratio respecto del cuerpo, se queda en un 77%, pero la verdad es que es un dispositivo que es muy atractivo físicamente. Apura más por arriba y por abajo y su pantalla se incrementa de las 5,5 pulgadas a las 5,99. Eso sí, ahora es un poquito más largo, pero el ancho no ha variado. Algo que agradecemos especialmente. Su resolución es Full HD Plus 2160 x 1080 y tiene una densidad de pixeles de 403 pixeles por pulgada. ¿Y qué tal se ve esta pantalla? Pues en términos generales la pantalla se ve muy bien para este margen de precio. Sin duda alguna, una de las cosas que más nos ha sorprendido es que cuando la miramos con un ángulo un poquito más abierto, no tiene ninguna dominante de color. Pierde un poquito de brillo, por supuesto, tampoco esperábamos otra cosa, pero en términos generales la verdad es que nos ha parecido muy bien en términos de color y de nitidez. Diseño actualizado en formas, pero no en materiales. Un cuerpo metálico que como veis es redondeado, es redondeado tanto por las esquinas como por esta parte trasera. Esto hace que el dispositivo, a pesar de que es grande, tampoco mucho, es bastante ergonómico de sujetar. Ya hemos hablado de que tiene construcción en aluminio y por la parte frontal su cristal es 2.5D. Vamos, un cristal que se une justo en esta parte de plástico blanca para dar una sensación de continuidad. Este acabado y este diseño hace que el dispositivo resbale un poquito, pero si queremos evitar que se nos caiga y además prácticamente todos utilizamos una, viene con una funda de silicona como esta. Una funda normal, transparente, pero vamos, que si no te gusta esta funda que incluye, porque es un poco ososaina, eso sí, pues siempre puedes echar un vistazo en eBay donde hay montañas de fundas entre las que elegir. Ya hemos visto los materiales de construcción, ahora vamos a seguir con el repaso físico. En la parte de atrás tenemos la cámara, tenemos un flash dual LED de dos temperaturas de color y en esta parte de aquí tenemos el escáner de huellas dactilares, que bueno, está ubicado ahí, nos parece que es suficientemente cómodo y sin duda alguna también es muy rápido. En esta parte de aquí tenemos el botón de encendido, apagado y bloqueo, por aquí tenemos el control de volumen, en la parte de arriba nos gusta que tenga el infrarrojo, un puerto infrarrojo para poder utilizar el dispositivo como mando a distancia universal, por esta parte de aquí tenemos un micrófono, justo en esta parte de aquí tenemos el conector mini jack, de momento Xiaomi no lo elimina. En este lateral tenemos una bandeja, una bandeja que vamos a extraer para que podamos ver qué es lo que tiene. Una bandeja para una tarjeta nano SIM y para una tarjeta micro SD para ampliar el almacenamiento de este Redmi 5 Plus. Claro que si no queremos ampliar el almacenamiento y nos interesa más su capacidad dual SIM, podemos utilizar este hueco de aquí para poder poner una tarjeta nano SIM. Introducimos otra vez la bandejita y mientras tanto os hablo de almacenamiento, porque está disponible en 32 GB con 3 GB de memoria RAM y en 64 GB de almacenamiento, que es el modelo que tengo aquí, que tiene 4 GB de memoria RAM, ambos con el procesador Qualcomm Snapdragon 625. En la parte de abajo tenemos otro micrófono, altavoz y por aquí tenemos la conexión micro USB. En la parte frontal nos encontramos con el LED de notificaciones que hace las veces de linterna o de flash cuando nos queremos hacer fotos selfie. Tenemos también el sensor de luminosidad, tenemos el altavoz y tenemos también una cámara de 5 megapíxeles de resolución. La cámara frontal, como en otros dispositivos que ya conocíamos, es capaz de reconocer la edad y también el sexo. Hombre, a ver, muy preciso, muy preciso no es, pero se agradece, me ha llegado a echar hasta 21, no os digo más. Pero retomamos la cámara principal, la cámara trasera, una cámara que cuenta con una resolución de 12 megapíxeles y un objetivo f2.2. Como veis es una cámara sencilla, no es una cámara dual y si nos vamos a la interfaz nos encontramos con que en el modo automático tenemos aquí HDR que mejora el rango dinámico, lo tenemos que activar o desactivar, no es capaz de reconocerlo de manera automática. Desde luego la cámara en su nivel está muy bien, salvo cuando tenemos condiciones de poca luz, donde prácticamente todas las cámaras flojean. Pues imaginaos una cámara de un teléfono de gama media, pues no le podemos pedir muchísimo más. Bueno, sí, le podemos pedir un modo que tiene, que nos ha gustado, que es este modo nocturno HHT, que compensa en determinada manera precisamente esa carencia cuando tenemos poca luz. Si nos vamos al modo manual vemos que la interfaz es muy sencilla porque solo podemos modificar el balance de blancos y también el ISO. Creemos que podría tener alguna cosilla más, pero también pensamos que es más que suficiente para el usuario tipo que va a querer este dispositivo, porque los usuarios avanzados de fotografía seguramente vayan a dispositivos de gama alta. No surge la duda de si teniendo en cuenta que solo son estas dos cosas las que se pueden cambiar de manera manual, no hubiese sido mejor ponerlo en el modo automático, así como dos cositas que se pueden cambiar, en vez de hacer un modo manual solo para esto. Pero bueno, cada cual en su casa hace lo que quiere. Como os comentaba antes, cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 625, un procesador octa-core a 2 GHz, hasta 2 GHz, mejor dicho. El caso es que este procesador no es un procesador nuevo, de hecho ya es un viejo conocido y es el mismo procesador con el que contaba el Note 4. Pero ¿por qué han utilizado este? Bueno, pues porque el resto de la competencia sigue utilizando este procesador y tampoco hay mucha más alternativa. Quizás el 636 que está empezando a desembarcar ahora en algunos dispositivos. En cualquier caso, el rendimiento del procesador es más que correcto, especialmente cuando estamos hablando de energía, es decir, de aumentar la autonomía del dispositivo, en lo que está bastante bien. Y de hecho la autonomía es una de las cosas que más nos ha gustado, porque va sobrado con un uso intensivo para un día y de hecho en un uso normal o más habitual de una mayor parte de los usuarios podría darnos para dos días. Ah, y no me olvido, sistema operativo Android, versión 7.1. Y tiene, por supuesto, su capa de personalización MIUI Global 9.2. Esperemos que actualicen pronto, pronto, pronto a Oreo. Precisamente por esta autonomía no hemos echado de menos, bueno, casi casi, ni la carga inalámbrica ni la carga rápida. Aunque claro, la carga rápida, pues más complicado tenerlo teniendo en cuenta que el conector, como os comentaba antes, es micro USB y no USB tipo C. La personalización MIUI, como ya sabéis, es muy característica y tiene diferentes aplicaciones preinstaladas. Eso sí, nos ha gustado especialmente que en un mundo en el que los fabricantes están olvidando de la radio FM, pues este Xiaomi 5 Plus se haya acordado de la radio que la tenemos por aquí. Eso sí, para poder activarla, por supuesto, siempre vamos a necesitar los auriculares con cable, que son los que van a hacer de antena. Precios de este Xiaomi Redmi 5 Plus, la versión de 3 GB con 32 GB de almacenamiento cuesta 179 euros. Si estamos hablando de la versión de 4 GB de memoria RAM con 64 GB de almacenamiento, su precio se sitúa por debajo de la barrera psicológica de los 200 euros, 199 euros. Eso sí, si os interesa, os recuerdo que durante Semana Santa en Ebay tenéis un 10% de descuento. Os dejamos en la descripción el link y toda la información. Así que por su autonomía, por su pantalla y por su precio, este Xiaomi Redmi 5 Plus se lleva nuestro sello clipete, que le vamos a poner por aquí. Así que ya sabes que si quieres saber más sobre smartphones o sobre cualquier otro gadget, puedes visitarnos en Clipset, la tecnología fácil y divertida. Hasta el siguiente videorama desde el nuevo Clipset Lab Pro. Sí, que no se nos olvida que os lo tenemos que presentar y todavía tenemos que ponerle algún detallito más de decoración. Pero de momento nos despedimos hasta el siguiente videorama. ¡Suscríbete al canal! Gracias.